Un blanco de Monterrey de la uva de moda, la Godello. En la etiqueta podemos ver el capitán Marchamalo, un águila real que ha pasado toda su vida en Galicia, que patrulla los viñedos de la denominación de origen Monterrey, desde su avioneta, y se asegura que todo esté en orden. En su viaje por toda la península, siempre vuelve a su lugar favorito, de donde sus padres eran originarios, las salinas de Marchamalo, que se encuentran en un pueblo de Cabo de Palos, en Murcia. Estas salinas siempre están llenas de aves de todo tipo, flamencos, cormoranes, abocetas, cigüeñuelas... Las salinas las sobrevuela el capitán y se asegura desde su avión que todo se encuentre en orden entre sus aves amigas. El capitán Marchamalo pilota una avioneta de la Primera Guerra Mundial. En la parte trasera de la botella vemos un mapa del tesoro, donde se señala la ubicación de las salinas de Marchamalo. Yo para este vino te recomiendo una ensalada con atún. ¡Salud!